Y ya abren las compuertas y están en carrera Andiroba, King Arnold luchando en la delantera los primeros. 150 metros Andiroba, medio cuerpo, un cuerpo ahora. King Arnold para el segundo lugar, a medio amor latino en el tercero, a cabeza en el cuarto, Don Tandy. Se acercan ahora al poste de los 800 y Andiroba sacan dos cuerpos en la delantera. La lucha para el segundo Don Tandy, King Arnold a medio cuerpo, en el cuarto queda amor latino el quinto, a unos cinco cuerpos. Lo tiene Skupa Femina, se acercan al poste de los 500 Andiroba, domina por cinco cuerpos Don Tandy, al segundo al pescuezo. King Arnold en el tercero para el cuarto, a unos seis cuerpos Kupia Femina. Entrando en la recta final Andiroba, sigue dominando, se despide al frente con seis cuerpos Don Tandy. Y King Arnold en fuerte lucha por el segundo lugar. Aquí en los 200 finales Andiroba, sigue dominando por siete cuerpos King Arnold para la segunda posición. En el tercero, se está colocando el broto, pero Andiroba, ya tiene la carrera. Andiroba ganó por siete, ocho cuerpos aquí.